Tenemos un mercadito Hay que tener cuidado que me pasan por arriba Comida Cebolla Además está medio vacío Mucho ajo Cebolla es lo único que he visto Ajo estaba lo mismo dicho Ajo y todo lo demás vacío Ajo por allá Ajo por acá Cajas vacío Más ajo Y más nada Todo MC Déjame terminar ya de cerrar el video Vamos por aquí para cerrar el video Ahí están los mercadices Ya se puede ver después del ciclón como quedó la rosa No 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 No